La historia de la papisa Juana es una narrativa legendaria que ha circulado durante siglos. Según la leyenda, la papisa Juana fue una mujer que, disfrazada de hombre, llegó a ser elegida como el papa de la iglesia católica en el siglo IX. Aunque se trata principalmente de un mito y no de un hecho histórico verificado, la historia ha capturado la imaginación de muchas personas y ha generado discusiones y especulaciones sobre el papel de las mujeres en la iglesia y en la sociedad en general. Según la leyenda, la papisa Juana nació en Ingelheim, Alemania, en el siglo IX. Se dice que desde joven se disfrazó de hombre para recibir educación en Atenas y Roma. Luego se trasladó a la ciudad de Roma y se unió a la iglesia católica, donde continuó ocultando su verdadera identidad de género. A medida que avanzaba en su carrera eclesiástica, la papisa Juana ganó renombre por su sabiduría y conocimiento teológico. Finalmente, fue elegida como papa y ascendió al trono papal bajo el nombre de Juan VIII. Durante su supuesto pontificado, se dice que la papisa Juana gobernó con éxito y tomó decisiones importantes en asuntos eclesiásticos. Sin embargo, la historia toma un giro dramático cuando, durante una procesión papal, la papisa Juana da a luz a un niño. La multitud, sorprendida por este evento, se enfurece y la condena por su engaño y supuesta transgresión de las normas eclesiásticas. Según la narrativa, la papisa Juana es asesinada por la turba enojada. Es importante destacar que la historia de la papisa Juana es considerada en gran parte como un mito o leyenda sin fundamento histórico. No existen registros históricos contemporáneos que respalden su existencia y los relatos sobre ella surgieron muchos años después de los supuestos hechos. La historia de la papisa Juana ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de los siglos. Algunos han utilizado esta leyenda como una crítica a la misoginia y la exclusión de las mujeres en la iglesia y en la sociedad en general. Ha sido vista como un símbolo de rebelión y una representación de la capacidad de las mujeres para alcanzar posiciones de poder y liderazgo. Aunque la papisa Juana no es reconocida oficialmente por la iglesia católica, su historia ha dejado un impacto duradero en la cultura y el imaginario colectivo. Ha sido objeto de obras literarias, obras de teatro, películas y debates académicos. La historia de la papisa Juana es una narrativa legendaria sobre una mujer que se disfrazó de hombre y llegó a ser elegida como el papa de la iglesia católica en el siglo IX. Aunque es principalmente un mito sin base histórica verificable, la historia ha generado discusiones y especulaciones sobre el papel de las mujeres en la iglesia y en la sociedad en general.